¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Y eso sí está rico, eso está bien rico. Te voy a dar una cosita rica, te voy a dar Te voy a dar una cosita rica, te voy a dar Te voy a dar una cosita rica, te voy a dar Te voy a dar una cosita rica, te voy a dar Oye mamita que rica tu te ha, la pongo pa' aquí, la pongo pa' allá Yo sé que te gusta mi chiquitica, ponte cremita que no aguanto más No entiendes, se parlo en italiano, te digo al oído, fachámoslo sano La pongo y la quito, la pongo en tu mano, la pongo en tu mano y me dices tío Shooey 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 Ponte tranquilita que se bailan las gallitas Ponte mamita Ponte mamita Repítelo Ponte tranquilita que se bailan las gallitas Oye, mira que tú eres más pesada, muchacha Permanosa, cuerposa, viciosa, validosa Te voy a dar una cosita rica, te voy a dar Te voy a dar una cosita rica, te voy a dar Oye, papá Te voy a dar una cosita rica, te voy a dar Te voy a dar una cosita rica, te voy a dar Oye, papá Te voy a dar una cosita rica, 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 te voy a ¡Suscríbete al canal!